Bueno chicos, si Gerier, bienvenidos a que posiblemente sea el episodio final de Chasem Tenemos que ir al... Había que encontrarle las carnes a este tío Es la única quest que nos queda pendiente, ¿verdad? Sí, el Benison Ven, diamantes, token... Tenemos las de Moscura A ver, voy a venderla, los diamantes Vale, solo nos queda eso, tío O sea... Las carnes a este hombre Y ya habríamos terminado todas las misiones del juego Solo nos queda ir a los jardines Que vamos a ir ya mismo Y supongo que será el final, metemos la gema oscura Y será terminado el juego No sé si quedará algún secreto por ahí Algún secreto sin revelar O que yo desconozca Pero a simple vista lo tenemos ya todo hecho En todos los mapas, simplemente me imagino que habrá que desbloquear A todos los enemigos, que habrá enemigos que no he desbloqueado aún Armas, objetos No sé si quedará algo por ahí por el mapa Yo creo que no Realmente ya está, el bestiario y poco más, ¿no? Nos vamos Tenemos la espada de luz Mira, ¿quién está aquí? Esperaba encontrarte antes de que... De que fuera... A que fueras más lejos, algo así Ha hecho un trabajo magnífico Desconectando el templo Y cerrando la puerta Vale Pero me temo que este no es el final todavía, ¿no? Ulak Ha cortado la fuente de energía Pero es suficientemente poderoso Para traer la edad de la oscuridad Estas inscripciones dicen Que esta... Este lugar, ¿no? Bueno, no sé Son las hemoscuras Que al ser recuperado del templo Podrá abrir el camino No sé qué es tu misión, bla, bla, bla ¿Quién sabe qué horrores te esperan ahí abajo? Incluso un guerrero experimentado Como tú Podría volver o algo así Si eliges seguir adelante Por favor, prepárate Primero Que sea el pueblo y esperaré tu regreso Dice Buena suerte Joven guerrero Joven caballero Estamos preparados, boys Vámonos Quema de oscuridad Qué guapo Vámonos ¿Será una zona nueva o directamente será el boss? No, por favor Oscuridad, no Magma chamber Vale Menos mal Habitación de magma O sea, lugar de magma Zona magmática Yo que sé cómo se dice, tío ¿Secreto? No Un recinto de magma No sé Coño Ah, que vuelven Tira mierdas y vuelven Vale Es bueno saberlo Joder Joder Ah, puedo bloqueárselas Si las rompo Joder Joder Dios, qué hostias me dan El tío Las tira y vuelven Hostia, chaval Esperaba que me metiera ese puñetazo Dios Menos mal que tengo cinco pociones todavía Voy a esperar una hostia más Antes de curarme con una poción No puedo esquivarle esa hostia Buah, chaval Se mueve muy deprisa Dime que hay puntos desguardados aquí, tío Y no como en el puto templo Que no había ni uno Dios Cofrecito Manano, tío Manano, loco Fuck Un templo De protección Qué bueno ¡Ey! Vale Dinero No me interesa el dinero, tío A estas alturas ya no me interesa Dame Benisons, loco Para terminar la misión del cazador Una mierda para ti Me está diciendo el juego, ¿sabes? Más maná, ¿eh? ¿En serio? Más maná, tío Cuidado Vale Al menos ya algunos patrones me los conozco, tío ¿Qué es esto? Lo he reventado, ¿eh? Armadura de mithril Ojo, ¿eh? Es puta mierda ¡Hostia! Va recuperando mi vida A ver 135 A ver Sí Va recuperando mi vida Mi vida se va recuperando He perdido algo de daño Y algo de defensa Pero eso de que la vida se vaya recuperando Me mola, ¿eh? Me mola bastante La ha ticado de cola de gato Level up Maravilloso Hostia, pues no está nada mal, ¿eh? Mithril No sé qué Esto me da tres más de ataque Dos más de defensa Tres más de fuerza Pero, tío Eso de que la vida se va recuperando Mola mucho Me la va Me la va a quedar Más, parece que subo rápido de nivel Los enemigos dan bastante experiencia Armadura de mithril Este ya lo cogí, ¿no? Sí ¿Para dónde? Para la derecha ¡Ay! No jodas Buena, Javier Eso es un mierda Si le esquivas el serpaso inicial Luego ya No tiene mucho aquel Mira mi vida Como se va recuperando Como mola, tío Voy sobrado, ¿eh? ¿Qué cojones? Yo le tanqueo Yo le tanqueo porque mi vida se recupera Compensa mucho, ¿eh? Perder un poquito de daño y defensa A cambio de recuperar vida Al menos para mí compensa Estoy pegando un poquito a la pared Por si hay alguna entrada secreta, ¿sabes? Pero parece que no hay una mierda Nah, no habré No habré nada Además, es muy largo para estar Vaya caída, hermano ¿Punto de guardado? ¿No hay un punto de guardado, tío? ¿No hay puntos de guardado aquí tampoco? No me lo puedo creer Ah, mira, joder ¡Ey, un esqueleto! ¿Esto? Logro desbloqueado Bookworm Encontramos al rey Y a sus súbditos Esperando por nosotros ¿What? No sé Algo de la portadora de luz De los vigilantes Me da mucha pereza leerlo en inglés, tío Ya sabéis que mi inglés no No es el mejor Esto ha sido pura casualidad De haberlo sabido Hubiese esperado un poco para coger eso ¡Pam, pam, pam! ¡Ay! Me he cagado ahí Me mola mucho esta zona, eh Me mola bastante Ah Voy a haberlo hecho mejor ¡Mmm, mmm! ¡Mack, mashumber! ¡Mmm, mmm! Cofrecito ¡Vida! Joder, me están dando un montón de vida ¿Qué está pasando, tío? Estamos ya en el final ¿Para qué me dan tanta vida? Se agradece, ¿sabes? Porque es una forma de curarme a tope Dos templos Aquí no hay nada Vale Te sientes afortunado Bueno, no es el que esperaba El de protección habría sido mucho mejor Otro templo, tío What the fuck Logro desbloqueado Crate booster Destructor de cajas O algo así Los estos de fuego Tengo que matarlos, tío Para poder desbloquearlos No me digas que hay un secreto aquí Que me hace falta una poción de secretos No lo marca el mapa Así que no creo Quiero matarles, tío A ver si puedo desbloquearles Bueno, iré matándolos poco a poco Tampoco hay prisa Bueno Vale, leches me ha dado No sé cómo esquivar a estos pavos, eh Ah, si le mato, sube de nivel ¿Qué dices? ¿No he subido de nivel con él? Pues que se me recupera un poquito la vida, tío Lamp shop Pierna de cordero Hostia puta Hostia puta O sea, llego al boss Digo yo que es el boss Ni me avisa el juego que viene un boss, tío Digo yo que es el boss, ¿no? Espérate Espérate, learning scroll ¿He subido de nivel? Coño Zarpazo Vale Me han roto Un trozo de Me ha roto un trozo de plataforma, tío Lo estoy reventando aún así, eh Mierda Mierda Joder Joder Vale, muerto Shoot a Ulak Está muerto No me ha costado mucho, eh Logro desbloqueado Ulak O sea, que esto No esperaba que fuera un boss, tío O sea, que llegara el boss sin avisar Sin la banderita Lo típico, ¿sabes? Vale, a la mierda Campeón Qué guay, tío No era muy difícil, eh Hostia, vaya pedrada ¿Quién me rescata? Toma Estoy donde ¿Y el pajarito? ¡El pajarito a la mierda! Lo habéis visto Se ha quedado ahí, el pobre Herier Logro desbloqueado, explorador Herier, despierta ¿Me han salvado los vigilantes? ¿Los dioses? ¿Estás bien? Estabas cansando de la taberna Cuando todo empezó a sacudirse, ¿no? Lo último Lo siguiente que sé Estabas aquí debajo de la estatua Estamos salvados El pueblo está salvado Una ola de lava Atravesó las minas Y limpió Las limpió de las bestias Magnífico trabajo Trabajo De un caballero guildeano A ver que guildea sepa de De lo que has hecho, ¿no? Suficiente de hablar Tiempo de celebrar Ya está, gente Nos hemos pasado el juego Digo yo Nos han quedado cositas Como Desbloquear a todos los enemigos En el bestiario Y la misión del Del explorador ¿No? Del cazador Que solo conseguí una carne Porque la otra me la comí Sí, señor Mira el globo Mira el globo ahí al fondo ¿Lo veis? El globo Que ha reparado el pavo Me ha ordenado el caballero guildeano ¿Qué me ha dado? ¿Droga? Ah, no Una medalla Me la merezco Claro que me la merezco, coño Puto amo Nos hemos pasado el juego Chavales Hemos encontrado todos los NPCs Hemos hecho todas sus misiones Menos la del cazador Chasen Terminado A ver, me ha gustado mucho A medida que avanzas El juego te engancha aún más ¿Vale? Al principio notas esa como Vaguez En la En el diseño de escenarios Pero luego todo se va Luego todo va encajando Y me gusta mucho, tío Me gusta como se va armando el juego La rejugabilidad La rejugabilidad en cuanto a tener que volver atrás ¿Vale? A las minas A las minas volví un montón de veces Porque había muchos caminos Para conseguir las misiones de los personajes Para abrir nuevos caminos Los artefactos En cuanto a conseguir el doble salto El juego ya como que Me encantó, ¿sabes? No sé Me ha gustado mucho el juego Me ha gustado bastante Lo recomiendo mucho No tiene el nivel que tiene Hollow Knight Evidentemente Que para mí Hollow Knight es el rey De los Metroidvania Ni como Ori and the Blind Forest Que es el príncipe de los Metroidvania A mi gusto, ¿vale? Por los Metroid Pero creo que es un muy buen juego Y además está a buen precio Por lo cual Si no habéis visto la serie entera O sea, si no os habéis comido toda la serie Ya no... Si habéis visto toda la serie Ya no merece la pena de que lo compréis ¿Vale? Porque vuestra partida Ya no va a ser diferente Ya sabéis la historia Ya sabéis cuáles son todos los enemigos Todos los bosses Todo O sea, no tiene mucho sentido De que lo... De que lo compréis Pero si es el primer... Si habéis llegado aquí Estáis en este momento ¿Vale? Si no habéis visto nada del boss Simplemente habéis adelantado Hasta los crates Si me estáis oyendo ahora Compraos chasen ¿Vale? Porque vale mucho La pena Os va a dar muchas horas De hecho creo que le he dedicado Bueno, ahora cuando acabe Os digo cuántas horas le he echado Porque creo que Si minimizo ahora Se paraliza el juego Vale, pero están los créditos No pasa nada 9 horas ¿Vale? Me ha durado 9 horas Entre 9 y 10 horas Me ha durado el juego ¿Por cuánto cuesta? A ver, punto de encuentro Ahora os digo cuánto cuesta el juego ¿Vale? Me cago en la puta Steam me está vacilando 16 euros Está muy bien Es un juego muy bonito Está muy cuidado Muy... Muy pulido Y... La verdad que comprar juegos indies Sabéis que... Los estudios independientes Lo agradecen muchísimo Lo agradecen mucho Tiempo... Ah, mira, mira 7 horas me marca aquí Pero en realidad he jugado Ah, claro Porque es verdad La primera partida la borré ¿Os acordáis? Rescatado 100% Explorado 99,9 Nos hemos dejado algo Parece que nos hemos dejado Una habitación Posiblemente sea Alguna de los De los sitios secretos Estos En los que hay Recompensas y tal Hemos matado 1.361 enemigos Hemos recibido 9.357 de daño Dificultad normal Y tenéis la sit ¿Vale? Por si queréis jugar La misma partida Recuerde progress Claro Pues ya está, gente 99,9% Podemos volver a entrar Para terminarlo todo Supongo Y si volvemos a matar a Ulak Me imagino ya podemos Desbloquear la La medalla de oro Y tal Pero bueno, me conformo Estoy satisfecho Me ha encantado el juego Espero que vosotros también Una serie más para el canal Terminada Y nos vemos en la siguiente Hasta otra